¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar una noticia que tiene muy emocionados a los físicos, aunque se trata de una nota preliminar. Tiene tiempo, y le estoy hablando de casi 100 años, de 1930, 1930 y tantos, que los astrónomos tienen evidencia fuerte, cada vez más fuerte, es realmente apabullante, de que realmente casi no sabemos nada del universo en el que vivimos. Déjeme ser más preciso. Desde que arrancó la ciencia moderna, con los primeros trabajos de Galileo, los primeros experimentos reproducibles, verificables, descriptibles con matemáticas, desde entonces para acá, hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del universo. Entre los estudios más fundamentales que se han realizado en todas las disciplinas científicas, están aquellos que revelan la naturaleza de la materia y la forma en la que la materia se mueve. Es la base de la física. La física nace describiendo cómo se mueven las cosas. Y de entonces para acá, hemos ido aprendiendo poco a poco exactamente cómo se mueve una piedra en cualquier circunstancia. Ya tenemos una descripción bastante buena de cómo se mueve una piedra por el espacio, sea una piedra muy chiquitita, del tamaño de un electrón, o grandotota, del tamaño de una piedra, o de un planeta, o de una galaxia completa incluso. El problema es que la descripción que tenemos para el movimiento de una piedra por el espacio depende de su tamaño. Los principios, las bases teóricas y las fórmulas mismas que describen el movimiento de las cosas muy pequeñas son muy diferentes a los principios y fórmulas que describen el movimiento de las cosas grandes. Y lo hemos discutido en muchas ocasiones. Es por eso que la física vive desde hace más de un siglo en una situación permanente de esquizofrenia matemática y conceptual. Tiene usted, por un lado, a la mecánica cuántica que describe el movimiento de las cosas muy pequeñas y a la teoría general de la relatividad que describe el comportamiento de cosas grandes. Con grandes le estoy hablando de cosas del tamaño más o menos de un virus para arriba. Las cosas más pequeñas requieren de conceptos diferentes y de matemáticas diferentes que no son compatibles con las matemáticas de la relatividad general. Y bueno, ya sabe usted el rollo, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones. Si usted trata de describir cómo se mueve un electrón con la teoría general de la relatividad les dan unas predicciones verdaderamente absurdas y lo mismo pasa cuando trata usted de describir el movimiento de un planeta con la mecánica cuántica. Las teorías no son compatibles, pero claramente la naturaleza es una y funciona con un solo juego de principios. La mecánica cuántica no puede explicar, entre otras cosas, el origen de la gravedad. La relatividad sí. Ahora es claro que la gravedad es algo que está relacionado directamente con la materia. La Tierra es un manojo gigantesco de electrones, protones y otras cosas así y genera gravedad de acuerdo con los principios de la relatividad aunque cada una de las partículas que forma a la Tierra solamente podemos describir su comportamiento con matemáticas que no son compatibles con la relatividad. Solamente el conjunto grande de estas partículas presentan un comportamiento que en la actualidad podemos describir con la relatividad. En pocas palabras, la naturaleza es una pero tenemos dos descripciones diferentes para distintas circunstancias de la materia. Cuando tiene usted un manojo grande de materia y cuando tiene usted partículas sueltas. Y bueno, pues claramente esto significa que la física es incompleta y eso es muy emocionante porque cada vez que se ha logrado reducir alguna inconsistencia en el mundo de la física han aparecido principios fundamentales de los que ha salido tecnología verdaderamente dramática. Es decir, gracias a Newton nacieron las bases de lo que ahora llamamos teoría de la gravedad la teoría de la gravedad clásica y de allí salió la base, cuando menos una buena parte de las bases, de la ingeniería civil. Tanto la herramienta matemática que usó Newton para describir a la gravedad como los conceptos mismos de la gravedad son fundamentales para los ingenieros civiles. El cálculo diferencial e integral y el concepto de transmisión de fuerzas de las fuerzas producidas por la gravedad son cruciales para diseñar un puente, para diseñar un edificio, para lo que usted quiera. Entonces es gracias a Newton que podemos construir rascacielos y deje usted rascacielos, que podemos construir casas modernas puentes para automóviles y ferrocarriles, aviones, todo eso. Sin Newton no tendríamos eso. Y gracias a Einstein tenemos los principios básicos de las dos vertientes de la física. Einstein es uno de los grandes padres de la mecánica cuántica gracias a la cual tenemos la computadora, el internet y todos estos rollos y por otra parte es el único padre de la teoría general de la relatividad de la que todavía no hemos podido sacar tecnología pero el día en que lo hagamos va a ser algo verdaderamente fabuloso. El día en que podamos controlar la gravedad a voluntad como lo hacemos ahora con los campos electromagnéticos, para que le cuento. Vea la película Interestelar. Puede usted levantar a una civilización entera y llevársela de este planeta a otro lado a la velocidad que usted quiera si usted logra controlar la gravedad a voluntad. Bueno. El asunto es que sabemos que la teoría de la relatividad es correcta pero incompleta. Sabemos que la mecánica cuántica es correcta pero incompleta. Si queremos encontrar una super teoría que describa todo lo que dice la relatividad y todo lo que dice la mecánica cuántica tenemos que explorar aquellos rincones de estas teorías que no se comportan correctamente. Si usted hace experimentos clásicos sobre el movimiento de un electrón usted hace predicciones y los experimentos siempre si están bien hechos siempre resultan consistentes con la teoría. Al centavo. Las predicciones incluso en una fracción de una milmillonésima del dato que usted está midiendo corresponden con la realidad. Las predicciones y la realidad son iguales. Y lo mismo pasa con la relatividad. Tiene usted que buscar experimentos o circunstancias en las cuales estas teorías hacen predicciones que ya no se comportan como uno espera. En el caso de la mecánica cuántica hay algo que vienen observando los astrónomos desde la década de los 30 y que nomás no se ajusta a la realidad. De acuerdo con la mecánica cuántica clásica para describir el movimiento de un objeto muy pequeño como un electrón necesita usted describir su naturaleza. Hay un tipo peculiar de teorías las teorías de campo en inglés se llaman gauge theories que permiten describir muy bien el comportamiento de una partícula subatómica con base en los principios de la mecánica cuántica. Y estas si usted se pone a juguetear con estas teorías encontrará metafóricamente hablando que parecen piezas de rompecabezas. Si usted junta suficientes piezas de este rompecabezas matemático acaba ensamblando una estructura que se ve completa que se antoja completa. Esa estructura se llama modelo estándar. Cada una de las piezas de este modelo estándar describe las características de un juego de partículas. Una partícula y su versión de antimateria su antipartícula. Usted hace una serie de formulitas que las ensambla todas y le queda una estructura que se antoja perfecta y completa y con eso usted puede describir todas las partículas de la materia conocida. Que si los electrones que si los quarks que cuando se juntan forman los protones y neutrones de los núcleos de los átomos y luego esas formulitas las aplica usted ya para que produzcan dinero y con estas fórmulas genera usted los chips que sirven para hacer funcionar el internet, las comunicaciones por teléfono, todas las comunicaciones digitales, telefonía celular, telefonía por tierra, la televisión, las señales de televisión digital, etcétera, etcétera. Pero es más, las mismas fórmulas le sirven de base para diseñar incluso las características de los sistemas de transmisión de la televisión y de las radioclásicas. Es gracias a esas fórmulas que tenemos televisión, radio, internet y todo lo demás que se puede usted imaginar. Así que cuando hablamos de este tipo de rollos de la mecánica cuántica y la relatividad estamos hablando de disciplinas de las que se desprende la tecnología más valiosa en términos económicos en toda la historia de la humanidad. En un solo año los frutos económicos de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica superan con mucho el producto interno bruto sumado de toda la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII. Probablemente el siglo XIX en un solo año. Lo que va a generar en este año de depresión económica lo que usted quiera la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad en términos de dinero es más que la suma de todo el dinero que generaron todas las personas que vivieron desde el origen de nuestra especie hasta quizá mediados del siglo XIX. esto que estamos hablando tiene no solamente un rollo teórico muy interesante sino también un aspecto práctico muy tangible y hay un detalle más el estudio de las matemáticas de la relatividad y la mecánica cuántica por primera vez en la historia nos han permitido explorar la verdadera naturaleza profunda de la realidad es gracias a esas fórmulas que podemos decir algo coherente sobre el origen del universo y cuántas veces hemos dicho que hasta la estructura social y filosófica del mundo moderno descansan en lo que creyeron nuestros ancestros que son las bases sobre las que está fundamentado el universo usted ve las constituciones de muchos países y verá que muchos de los conceptos básicos de esas constituciones y a veces se pone incluso de manera explícita tienen que ver con nuestro concepto del universo y del lugar que ocupamos en él la idea de la naturalidad de los derechos humanos por ejemplo tiene que ver con nuestro concepto de la naturaleza y de nuestro lugar ante ella es una de las grandes insistencias de los filósofos de la era de la ilustración precisamente que la ciencia estaba revelando una nueva relación entre el ser humano y el universo y que al dispersar ese conocimiento entre la población se establecerían las bases para crear sistemas sociales más justos así que cualquier conocimiento de este tipo no solamente ay qué bonito y no solamente genera mucho dinero sino que también es un conocimiento que puede en un momento dado ayudarnos a vernos a nosotros mismos con otros ojos que es lo que urge para crear una sociedad mundial que sea mínimamente decente bueno ya me eché mi rollito y ahora de qué le quiero hablar ahí le va le decía que en la década de los 30 apareció evidencia de algo verdaderamente raro en el universo la teoría de la gravedad de Newton mejorada por Einstein en la década de los 30 ya se había establecido la teoría general de la relatividad más allá de toda duda describen muy bien entre otras cosas el funcionamiento de la gravedad entonces usted puede calcular la cantidad de gravedad que hay en un objeto grande como una galaxia viendo cómo se mueven sus partes por ejemplo las estrellas las estrellas que están en el centro de las galaxias deberían moverse más rápido en menos tiempo a una velocidad mayor en kilómetros por segundo y en menor tiempo para dar una vuelta completa que las estrellas que están en las orillas de una galaxia y eso no pasa la primera persona en darse cuenta de esto fue Fritz Zwicky un astrónomo de origen suizo que se fue a ver a Estados Unidos y del que hemos hablado en muchas ocasiones a la hora de ponerse a calcular Zwicky dijo bueno pues es que para que las estrellas de estas galaxias que yo observo que eran varias se muevan como se mueven estas galaxias deberían tener quizá cuatro o cinco veces más materia de la que pueden tener si estas galaxias tuvieran más materia se verían nubes de gas y polvo que siempre emiten algo de luz se verían muchas más estrellas de las que hay por más vueltas que le doy no encuentro evidencia de la existencia de tanta materia estas galaxias deberían tener poca gravedad pero tiene un campo de gravedad muy intenso no sé de dónde viene fue entonces cuando se comenzó a hablar de un tipo de materia que nunca se agrega para formar estrellas que emiten luz y nunca se agrega para formar nubes de gas que se puedan calentar con la luz de las estrellas cercanas y que sean visibles desde la tierra como pasa con la nebulosa de orión que es una nube de gas súper gigantesca que se calienta con la luz de las estrellas que se están formando en su interior entonces es un espectáculo celeste brutal sobre todo cuando sabe usted cómo tomar una fotografía algo que se puede hacer con facilidad con un telescopio de aficionado el asunto es que de entonces para acá la evidencia de la existencia de esta materia oscura de esta materia que nunca encuentra las condiciones para emitir luz o para distorsionar la luz de objetos cercanos se ha incrementado 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 mucha gente pensó bueno pues este rollo de la materia oscura a lo mejor es un error a la hora de estimar la masa de las galaxias y cuando se construyen mejores telescopios y con mejores técnicas seguramente se va a encontrar cuál fue el error de suiki que nadie pudo señalar y ya va a resultar que la gravedad si funciona como creemos que funciona y que la materia visible del universo es suficiente para explicar toda la gravedad que hay en el cosmos pues no entonces para acá el caso se ha afianzado se han inventado nuevas observaciones se han inventado nuevas técnicas y por más vueltas que se le da la materia oscura no desaparece y al mismo tiempo no se deja ver es paradójico es decir no hay forma de detectar la presencia de materia oscura pero al mismo tiempo no hay forma de eliminar de los cálculos su existencia y eso es lo que tiene preocupados a todos los físicos porque se parte de la idea de que cualquier explicación de la naturaleza del mundo tiene que ser completa es decir que esa descripción tiene que predecir y describir todos los fenómenos que hay en el universo sin que haya faltantes o sobrantes si la teoría actual explica muy bien el movimiento de las galaxias y la gravedad y todo eso pero predice la existencia de algo que no aparece por ningún lado eso significa que la explicación por buena que parezca está mal en el mundo de la ciencia no existe esta flexibilidad para dejar pasar un errorcito por allí lo que estamos tratando de hacer es averiguar cómo funciona el mundo y para eso necesitamos tener una descripción que involucre a todo lo que hay en el universo que explique todo lo que hay en el universo y que no se pase la explicación bueno con el caso de la materia oscura se hacen trabajos de muchos tipos diferentes por ejemplo se observa el cielo para ver si en el funcionamiento de las galaxias hay algún detalle que pueda revelar la naturaleza de la materia oscura si hay es decir la materia oscura no parece agregarse para integrar grumos no se forman planetas o estrellas hechos de materia oscura hasta donde podemos decirlo no parece existir atracción entre las partículas de materia oscura como si sucede con las partículas de materia normal hay varias fuerzas la fuerza electromagnética la fuerza nuclear débil la fuerza nuclear fuerte que puede producir grumos de materia que integran a los átomos que a su vez integran moléculas que así integran gente planetas y estrellas y todo lo que usted quiera bueno por otro lado se hacen observaciones por ejemplo en el gran colisionador de hadrones cuando usted hace chocar dos partículas de frente cada una de ellas moviéndose casi a la velocidad de la luz y en direcciones opuestas en el punto de impacto toda esa energía se convierte o cuando menos una parte de esa energía se convierte en materia chocan dos partículas y salen volando un montón normalmente lo que sucede cuando chocan dos partículas es que si concentra usted suficiente energía se forma una nueva partícula que generalmente de nuevo es predicha por el modelo estándar y el modelo estándar es muy preciso no solamente predice la existencia de una partícula con X masa y X carga eléctrica etcétera sino que además predice con mucha precisión cuánto tiempo va a vivir esa partícula es cuánto tiempo va a existir y cuando se descomponga en qué se va a convertir los quarks por ejemplo que son invocados por una colisión de partículas con la energía suficiente de cada X colisiones de partículas con la energía apropiada para formar un quark una acaba integrando un quark en otras ocasiones el choque entre ambas partículas dispersa su energía en varias partículas diferentes que generalmente ya conocemos pero de vez en cuando en una de estas colisiones toda esa energía de la colisión se va a formar un nuevo quark y sabemos que estos quarks viven una cantidad de tiempo ridículamente pequeña nacen moviéndose casi a la velocidad de la luz y aún así apenas se pueden mover una fracción de milímetro antes de reventar y se puede calcular en qué revientan y qué patrón de explosión producen las partículas al estallar la cantidad y tipo de partículas que se producen cuando explota un quark independientemente del tipo que sea es muy peculiar para cada caso y también la trayectoria los grandes aceleradores de partículas tienen unos dispositivos que son los detectores de partículas que son las maquinotas enormes algunas de ellas del tamaño de un edificio que pueden medir con gran exactitud las características y trayectorias de las partículas que se forman en su interior en el punto de impacto de las partículas que se mueven en tubos opuestos casi a la velocidad de la luz hay cuatro puntos de esos en el gran acelerador del CERN en el LHC se construyen estos súper archigigantes detectores que bueno pueden rastrear cada partícula con exquisito detalle y medir sus características con gran precisión usted puede echarse unos cálculos y decir bueno si de veras se forma un quark de tal tipo este quark que dice la mecánica cuántica que existe y que todavía no habíamos observado pues yo debería ver en el diagrama que me muestra la trayectoria de las partículas formadas en el interior del LHC tal patrón y eso es lo que ha venido pasando con el LHC y otros aceleradores más viejos usted puede calcular con gran exactitud que se va a ver cuando en una colisión se forme una partícula que va a desaparecer tan rápidamente que no va a dejar rastro directo en el detector de partículas es el caso de los quarks usted nunca puede ver una rayita que usted puede decir mira este es un quark sino que puede ver mira todo este racimo de pedacitos que salieron volando son producidos por la explosión de un quark de tal tipo bueno tiene tiempo que se estudia con gran cuidado las colisiones que se producen en el LHC y en otros grandes aceleradores para ver si se puede detectar algún patrón extraño de descomposición de alguna partícula desconocida que se pudiera corresponder con algunas de las partículas teóricas predichas por algunos equipos de investigación que trabajan con el modelo estándar si usted quiere predecir la existencia de una nueva partícula no se puede inventar nada más unas fórmulas que describan una partícula la que usted quiera sino que estas fórmulas tienen que ser coherentes con las fórmulas que describen a las partículas que ya conocemos esa colección de fórmulas recuerde es el famoso modelo estándar cualquier predicción de una nueva partícula involucra una colección de fórmulas que tienen que resultar coherentes con las que ya sabemos que si funciona y el punto es que para poder existir la materia para que tenga usted una descripción matemática precisa compatible con la mecánica cuántica de las partículas que podrían formar la materia oscura necesita usted inventarse un pequeño truco el modelo estándar se parece un poco a una tabla periódica la tabla periódica de los elementos solo que es una tabla periódica de partículas tiene un parecido muy vago con la tabla periódica de los elementos no hay que llevar esta analogía demasiado lejos pero bueno tiene un cierto parecido en la tabla periódica de los elementos los elementos están acomodados en una tabla bidimensional que usted puede leer por renglones o por líneas verticales lo que se propone con ideas como la supersimetría por ejemplo la existencia de una tabla paralela de partículas subatómicas que es en cierto modo una especie de espejo de la tabla de partículas subatómicas que ya conocemos son dos tablas periódicas de partículas que tienen la segunda tabla con partículas que todavía no hemos descubierto tiene partículas que son en cierto modo un espejo de las partículas que sí conocemos es una de las propuestas para acomodar matemáticamente a las matemáticas que describirían a las partículas de la materia oscura y esta tabla debería explicar por qué las partículas de materia oscura no forman grumos que luego integren átomos de materia oscura planetas de materia oscura gente de materia oscura que conozco por ahí dos o tres bueno pero de otro tipo de materia oscura bueno regresando al tema este asunto es central para la mecánica cuántica sabemos que la mecánica cuántica es incompleta igual que la relatividad bueno pues la manera de completarla hasta donde podemos decirlo consiste en agregarle más matemáticas que describan la existencia de otras cosas que no hemos podido detectar cuando menos no directamente la materia oscura parece llenar ese hueco es decir la materia oscura parece que es la manifestación de la existencia de aquellas partículas faltantes en el modelo estándar para que el conjunto matemático de todo el modelo estándar que incluiría las partículas de materia oscura se pueda modificar y hacer compatible con la teoría de la relatividad e inventarse una nueva super teoría que explique todo lo que hay en el universo esa es la idea entonces el detectar la materia oscura es súper crucial para la física por mil motivos diferentes uno porque el 85% de la materia del universo está hecha de la materia tangible del universo de la materia hecha de partículas está hecha de materia oscura hasta donde podemos decirlo entonces el no poder explicar el 85% de la materia del universo pues es un poco embarazoso para los físicos y por otro lado saben que la teoría que tienen ahora y que es muy buena que es la mecánica cuántica es incompleta y para completarla necesitan de la existencia de un nuevo tipo de partículas cuyas matemáticas al sumarse a las matemáticas ya conocidas del modelo estándar pueden permitir vislumbrar una teoría que lo explique todo de un solo plumazo tiene tiempo que han aparecido avisos en los aceleradores de pronto en una colisión se ven más electrones salen volando más electrones de lo normal cuando una partícula se descompone como un quark por ejemplo o el bosón de Higgs se descompone en otras partículas que muchas veces tienen un tiempo conocidas pero que tienen un tiempo de vida breve como los muones que luego se descomponen a veces después de tres o cuatro etapas en partículas conocidas que ya son estables y muchas veces eso es lo único que ve usted o casi lo único que ve usted en el acelerador ve usted de pronto electrones que sale molando por aquí o muones que aunque son inestables viven mucho y se alcanzan a detectar muy bien con los detectores actuales entonces si usted de pronto detecta en alguna colisión que hay muchos más electrones de lo normal usted dice a ver pues de esta colisión por lo que yo veo deberían salir 30 electrones salieron 40 ¿de dónde salieron los otros 10? pues de la descomposición de una partícula que no detectamos y que yo no esperaba que estuviera allí ah que interesante qué energía tuvo la colisión cuánta de esa energía se fue en construir partículas que sí conocemos y cuántas se fue en construir esta otra cosa misteriosa que apareció de la nada ya ha habido varios le digo varios avisos de este tipo pero hasta ahora en ningún caso se ha logrado repetir de manera consistente estas estas alteraciones entonces ha habido avisos de la posible existencia de alguna forma de materia oscura detectada en los aceleradores pero bueno el asunto es que hasta ahora cada vez que aparece un anuncio de estos a veces el mismo los científicos del mismo CERN por ejemplo o de otros aceleradores son los que acaban diciendo oigan pues si detectamos aquí partículas de más pero saben que ya hicimos los cálculos y esto no tiene nada que ver con una violación al modelo estándar así que no no detectamos materia oscura el último susto de este tipo ocurrió hace unos pocos meses en que un detector diseñado para detectar materia oscura que se llama xenón 1t xenón con x xenón el nombre de un gas noble de un hermanito atómico del helio el xenón al igual que el helio y el radón y que el argón nunca forman moléculas con nadie son átomos autosuficientes que no necesitan ligarse con otros átomos que no tienen la tendencia a tomar o entregar electrones y con eso crear un desbalance eléctrico que les permita unirse a otros átomos por eso les llaman gases nobles no se mezclan con no se mezclan con la chusma que vendrían a ser el resto de los átomos bueno estos átomos payasos tienen una ventaja son mucho muy estables cualquier pequeña alteración en su estructura o en su comportamiento es algo realmente raro si una partícula de materia oscura que es increíblemente más pequeña que un átomo de acuerdo a los cálculos lograra penetrar en el interior de un átomo de xenón y por accidente le pegar a uno de los quarks que forma a las partículas del núcleo acuérdese que cada protón o neutrón de un átomo está hecho de tres quarks si por accidente alguno de esos quarks que la probabilidad es bajísima le llegara a ser impactado por una partícula de materia oscura se sacudiría de una manera muy peculiar y al hacerlo emitiría luz de una manera muy peculiar entonces lo que hace usted para tratar de detectar materia oscura es meter en un tanque una cantidad brutal de algún gas noble por ejemplo xenón en circunstancias muy especiales en el interior de una mina donde no puede entrar la radioactividad natural que viene del cielo que produce mucho ruido que produce muchos destellos falsos muchas señales falsas pone unos detectores especiales etcétera etcétera y se pasa usted años observando el comportamiento del xenón a ver si aparecen estos micro destellos de luz apenas detectables con aparatos especiales con las características que según la teoría son las que debería tener una partícula de materia oscura que pega contra una de las partículas que forman el núcleo del átomo y hasta ahora no ha pasado nada pero el año pasado uno de estos experimentos el xenón 1T hay varios experimentos parecidos para detectar materia oscura detectó algo raro entre las cosas que usted puede llegar a ver si tiene suerte es que una partícula de materia oscura entra en el tanque y en lugar de pegarle alguna de las partículas del núcleo le pega a uno de los electrones de la capa externa del átomo los electrones no sabemos qué tamaño tienen sabemos que tienen menos de 10 a la menos 15 metros 10 a la menos 15 son 12, 13, 14, 15 menos de una milésima de millonésima de millonésima de metro ese es el diámetro máximo el electrón es más chiquito que eso si fuera de ese tamaño o más grande podríamos verlo como una bolita de manera indirecta con ciertos instrumentos pero ni siquiera con los mejores instrumentos podemos detectar nada que no sea un puntito así que por eso se dice que el diámetro máximo del electrón es menor a 10 a la menos 15 metros bueno lo mismo se puede decir de los quarks que forman el núcleo atómico si por accidente una partícula de materia oscura le pega a un electrón o a uno de los quarks del núcleo va a producir un destello muy peculiar cuando una partícula de materia oscura le pega cuando menos eso se lo dice la teoría a un electrón el electrón sale volando con una cierta velocidad y ciertas características muy peculiares usted se pone a ver su tanque de xenón y entre otras cosas detecta electrones si ve usted que hay algo que de vez en cuando hace que vuelen electrones con una velocidad muy peculiar usted puede decir que ha detectado materia oscura aunque no la puede ver directamente pero puede ver sus consecuencias es un poco como que usted no puede ver el viento el viento es transparente pero quiere usted tener evidencia de la existencia del viento agarra una rama seca llena de hojas secas a punto de caerse y las pone al aire si ve que las hojas secas empiezan a volar ya sabe que hay un algo invisible que se las está llevando de manera metafórica eso es lo que se supone pasa con los electrones de los átomos de xenón cuando son sometidos a un viento de materia oscura bueno pues en este experimento xenón 1T el año pasado se detectó una cantidad inusual en algún momento una cantidad inusual de electrones que eran arrastrados por un algo invisible entonces se llegó a pensar que podría tratarse de una de las partículas teóricas que pretenden explicar la existencia de la materia oscura entre las partículas teóricas que se han inventado para tratar de explicar a la materia oscura hay una que se llama el acción con X esta partícula tiene una masa increíblemente baja en relación incluso a las partículas pequeñas de la de que le acabo de describir un electrón es chiquitito pero tiene una masa detectable bueno estas partículas tienen una masa mucho más pequeña es lo que dice la teoría y bueno de acuerdo con los cálculos estas partículas de vez en cuando podrían sacudir electrones con un cierto ritmo y por un momento hubo un experimento un caso de de observación en xenón 1t es un experimento que está corriendo de manera continua por años hubo un momentito en el que se vieron electrones que se movían como lo dice la teoría pero fue nada más un ratito entonces no hubo forma de confirmarlo existe también otra posible otro posible tipo de partícula el bosón de madala otro día platicamos que eso del bosón de madala es otra propuesta teórica para la materia oscura y también hubo por allí un estudio realizado ahora sí en el LHC en el gran acelerador de partículas que sugería de manera indirecta la observación del bosón de madala y al poco tiempo los investigadores del mismo CERN publicaron en twitter incluso que el rollo no había por allí entonces porque le estoy platicando esto porque hay otro aviso de algo raro que acaba de ser observado por varios grupos de investigación y que bueno se empieza a ver más o menos interesante se trata de dos estudios uno realizado en el instituto tecnológico de Massachusetts el famoso MIT y el otro en una universidad que probablemente usted no conoce la hemos mencionado en otros espacios en el pasado la universidad Arrhus en Dinamarca A-A-R-H-U-S Dinamarca es un país excepcionalmente relacionado con la mecánica cuántica porque de allí era Niels Bohr el gran padre de la mecánica cuántica y una de las mentes más brillantes las mentes científicas más brillantes de toda la historia de las pocas personas que realmente podía sostener un encuentro intelectual con Einstein y a veces ganarlo un talento de primerísima línea además una persona extraordinaria en muchos sentidos futbolista su hermano fue de la selección olímpica y él lo habrían seleccionado para representar a su país de no haber tenido que elegir entre su carrera científica y su carrera de futbolista mucha gente piensa que los científicos son tipos aburridos flaquitos temblorosos que rara vez salen de sus laboratorios este hombre pasaba con su Harley Davidson de esas grandototas que había en la segunda guerra mundial para medio secuestrar a la que entonces era su novia y luego fue su esposa irse de parranda por ahí y le gustaba treparse por todos lados se trepaba las paredes se trepaba los edificios se iba a esquiar se iba de montañismo un tipo muy peculiar muy interesante bueno en dos grupos de investigación uno de el tecnológico de Massachusetts y otro de la universidad a ruso en ambos casos lo que hicieron fue meter en tanques especiales en circunstancias especiales algún tipo de elemento químico bien controlado con la intención de ver si por accidente un cierto tipo peculiar de materia oscura una de las muchas partículas teóricas que podrían explicar el funcionamiento de la materia oscura podría afectar sea a los electrones o a los quarks de estos átomos acuérdense que los quarks están en el núcleo en grupos de tres integran a los protones y neutrones y los electrones alrededor existen dos tipos generales de partículas existe hay varias maneras de calificar a las partículas que ya conocemos y a todas las partículas que la teoría dice que podrían existir están por un lado los fermiones y por el otro lado los bosones los fermiones son partículas con ciertas características muy peculiares que son las que integran a la materia y a todas sus manifestaciones los campos eléctricos de los fermiones por ejemplo son más intensos en el centro del fermión y van perdiendo intensidad según se aleja usted de ellos por ejemplo el campo eléctrico de un electrón va perdiendo intensidad según se aleja usted del electrón se parece un poco al campo gravitatorio de la tierra que se hace más débil según se aleja usted de la tierra los bosones son otra cosa diferente los bosones son como se es como una cualidad del espacio que está en todos los centímetros cúbicos del universo y que en ciertas circunstancias esa cualidad puede manifestarse en forma de una partícula es como si esa cualidad de pronto se pudiera condensar y aparece una partículita por ahí en cada centímetro cúbico del universo debe existir la misma cantidad de esa cualidad usted seguramente ha oído hablar del bosón de Higgs es precisamente eso en cada centímetro cúbico del espacio de todo el espacio de todo el universo hay esta esta cosa que se llama Higgs cuando esa cosa interactúa con ciertos componentes de los átomos hace que los átomos adquieran inercia es por eso que es tan difícil parar una locomotora con la mano que se mueve a cinco kilómetros por hora a pesar de que está hecha prácticamente de puro espacio vacío los átomos de una locomotora son casi completamente desprovistos de materia y aún así las locomotoras se sienten muy sólidas y son difíciles de parar no lo intente porque llevan mucha inercia esa inercia la adquieren por la forma en la que sus átomos interactúan con la cualidad Higgs que hay en el espacio esta idea tan rara se vio confirmada cuando fue descubierto el bosón de Higgs y resultó tener las características perichas por la teoría bueno entre las posibles explicaciones para la materia oscura se habla de la posibilidad de un tipo peculiar de bosón este bosón sería el bosón oscuro es uno de los nombres que se le da a esta a esta partícula estos bosones oscuros en caso de existir cuando interactúan con la materia normal las acuden la materia normal está transcurriendo a través del espacio y a través de esta cualidad que permea cada centímetro cúbico del espacio y de vez en cuando con una cierta probabilidad interactúa con esa cualidad del espacio y la materia se sacude si lo que interactúa es un electrón que gira alrededor del núcleo de un átomo pues ese electrón va a cambiar de posición un poquito la capacidad que tienen los átomos para absorber y emitir luz depende de sus electrones cada átomo tiene un juego de electrones que están divididos en capas y la capa más exterior de estos átomos la capa de electrones más externa de un átomo es la responsable por la emisión y la captura de luz en casi todos los casos cualquier cosa que afecte a los electrones externos de un átomo afectará momentáneamente su capacidad para absorber o emitir luz entonces ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? se agarran átomos de un tipo muy peculiar acuérdese que por ejemplo en el caso del oxígeno existen tres modelos diferentes del átomo de oxígeno el oxígeno 16 17 18 y la única diferencia está en la cantidad de neutrones neutros que hay en el núcleo del átomo por lo demás esos átomos reaccionan químicamente igual forman agua forman bióxido de carbono todo lo que usted quiera los cálculos de la mecánica cuántica permiten determinar cómo cambia ligeramente la capacidad que tienen los átomos de oxígeno 16 17 y 18 para absorber y emitir luz si usted analiza la luz de una estrella lejana usted puede con un aparato suficientemente sensible puede estimar qué porcentaje de átomos de oxígeno 16 17 y 18 existen en la atmósfera de esa estrella y lo mismo pasa si usted con otro tipo de aparatos mide la composición química de manera remota de la superficie de mercurio por ejemplo la sonda espacial mensajero messenger que estuvo en órbita alrededor de mercurio tenía sensores capaces de recibir la radiación emitida por estos átomos que se calientan como consecuencia de su exposición al terrible sol que tienen enfrente y pueden medir la pequeñísima diferencia que hay entre la cualidad las características de la luz emitida por los átomos de oxígeno 16 17 y 18 y con eso se puede estimar con mucha exactitud el porcentaje de estos átomos en la superficie de mercurio sin tocarlo entonces usted puede calcular cómo se comporta un átomo de oxígeno 16 de manera normal y uno de oxígeno 17 y uno de oxígeno 18 toma usted algún tipo peculiar de átomos cuya luz sea fácil de estudiar se asegura de purificar esos átomos para que los átomos que va a meter en el tanque pertenezcan todos al mismo tipo exacto es decir que sean el mismo isótopo si va a ser oxígeno que todos sean de oxígeno 16 por ejemplo usted hace unos cálculos y dice mira estos átomos normalmente emiten luz con tales características muy exactas si algo afecta a los electrones de la capa exterior de estos átomos la capacidad que tienen de absorber o emitir luz se va a ver afectada de tal y tal manera si yo veo estas pequeñísimas afectaciones en la capacidad de estos átomos para absorber o emitir luz y estas afectaciones tienen tales cualidades eso significa que hay un algo desconocido que está interactuando con esos electrones y los está les está cambiando un poco su órbita ya no se mueven exactamente alrededor del núcleo de este átomo exactamente como la teoría dice hay algo que está afectando el movimiento orbital de esos electrones y como la capacidad que tiene un electrón para absorber o emitir luz depende de manera muy precisa de la forma de su órbita alrededor del núcleo de un átomo cualquier pequeña afectación cambia la forma en la que esos átomos pueden absorber o emitir luz está complicadito el rollo pero es que se está buscando un efecto increíblemente fino entonces el grupo del tecnológico de Massachusetts tomó átomos de itervio un elemento químico no muy común y los metió en un tanque y un grupo de investigadores de la Universidad de Dinamarca utilizó un isótopo peculiar de calcio en cada caso los cálculos que hay que hacer son diferentes y en cada caso según el detector que uno tenga disponible se le puede hacer más fácil medir ligerísimos cambios en la forma en la que un átomo de calcio o de itervio emite luz cada quien tenía equipos diferentes cada quien utilizó átomos diferentes de hecho estuvieron en contacto estos dos equipos mientras cada quien se echaba su experimento y salieron positivos uno de ellos el el trabajo realizado por investigadores del tecnológico de Massachusetts con átomos de itervio salió positivo el de átomos de calcio salió negativo y eso es exactamente lo que la teoría predice si es que existe esta cualidad en el espacio que sería el bosón de materia oscura de ser cierto esto esta cualidad del espacio de vez en cuando se manifiesta en forma de una partícula estas partículas pueden aparecer de la nada y volver a desaparecer de la nada muy rápidamente si mientras están apareciendo y desapareciendo de la nada y en la nada respectivamente en su camino hay un electrón ese electrón se va a sacudir como si se estuviera moviendo por un camino empedrado los electrones al moverse alrededor de los átomos de itervio con una X energía tienen una mayor probabilidad de ser zarandeados por estos bosones que están apareciendo y desapareciendo de la nada en el espacio vacío entonces al moverse alrededor de los átomos de itervio estos electrones van pegando brinquitos pequeños porque van chocando con algunas de esas partículas que aparecen de la nada y que vuelven a desaparecer casi inmediatamente los cálculos dicen que los átomos que giran alrededor de átomos de los electrones que giran alrededor de átomos de calcio no sufren este efecto por la energía que llevan es un poco lo que pasa si usted hace pasar por el mismo camino empedrado a un camión grande con muy buena suspensión y a un volkswagen sedán modelo 1970 con las suspensiones hechas trizas el carrito se va a sarandear más y el camión ni cuenta se va a dar de lo que hay abajo los electrones que se mueven a gran velocidad en ciertas circunstancias más que la velocidad sus circunstancias de movimiento que son los átomos los electrones de los átomos de calcio no sufren ese efecto según lo que dice la teoría y los de interbio sí se hace el experimento y adivine qué pasa que los electrones de los átomos de calcio no muestran afectación y los de interbio muestran la afectación predicha por la teoría eso suena muy bien el asunto es que el efecto es tan tenue que existen un montón de otras posibilidades para explicar esta diferencia en el experimento es necesario hacer más observaciones para ver si lo que se encontró realmente es un bosón de materia oscura en cualquier caso esta es la primera vez en mucho tiempo en la que se tiene una sugerencia fuerte de que se ha detectado aunque sea de manera indirecta a la famosa materia oscura y esto es con mucho lo más importante que le podría suceder a la física en este momento sería lo más importante que le ha sucedido a la física en muchas décadas sabemos que la mecánica cuántica funciona bien ha predicho la existencia de un montón de partículas que son las que ahora llenan el modelo estándar es la que nos sirve para hacer las computadoras todo el rollo que ya discutimos y sabemos que es incompleta y por primera vez está incompleta la teoría exactamente en donde la teoría dice que está la parte incompleta en el caso de la materia oscura si esto se confirma entonces se podría explorar con más detalle este fenómeno para caracterizar con más precisión al bosón de materia oscura las fórmulas del bosón de materia oscura podrían si se confirman podrían darle mucha fuerza a la teoría de la supersimetría es algo que está la supersimetría en momentos que se le ha dado por muerta momentos en los que revive es una teoría crucial porque de ella depende el bienestar de otra teoría más importante que es la teoría de las supercuerdas y si la teoría de las supercuerdas es cierta pues va a resultar casi imposible escapar a la conclusión de que el universo no es lo único que existe ¿sabe? nos guste o no lo queramos o no por muy tontos que nos queramos hacer toda nuestra vida en distintos momentos nos preguntamos si lo que vemos es todo lo que existe con frecuencia cambiamos nuestro comportamiento y nuestra escala de valores cuando empezamos a atisbar la posibilidad de una realidad diferente esa final de cuentas es lo que mucha gente busca por ejemplo en una experiencia religiosa o artística la percepción de un mundo que vaya más allá de lo que ve nuestros sentidos la percepción de una realidad que va más allá de la que vivimos todos los días de eso se trata esto si este experimento es confirmado la cadena de dominos ya está puesta y podría terminar con la confirmación de la existencia del multiverso de esta colección infinita y siempre creciente de universos diferentes de mundos paralelos cada una con sus propias reglas físicas querámoslo o no el descubrimiento y la confirmación de esta idea produciría unos cambios espirituales profundísimos en la sociedad siempre y cuando está claro que la sociedad permita que alguien se lo explique pero eso ya es otro rollo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias